El electo presidente regional, Reinaldo Gilbeck, sostuvo que el día viernes se realizará el proceso de transferencia del gobierno regional, a pesar de no haber recibido su credencial por parte del Jurado Especial de Elecciones, que lo acredita como ganador del proceso electoral. Manifestó que el equipo de transferencia que este viernes ingresará al gobierno regional ya está conformado. Solo faltaría completar al equipo de gerencia. En cuanto a la espera de resultados para conocer al nuevo alcalde del distrito de Tambo Grande, que se disputan el candidato de Unión Democrática del Norte, Alfredo Rengifo, y el candidato de Seguridad y Prosperidad, Gabriel Madrid, el electo alcalde regional, Reinaldo Gilbeck, informó que respetarán y aceptarán la voluntad del pueblo.